Y ahora en el cierre de nuestro programa, desde Pilar nos hemos trasladado aquí porque el ruido grande del Super TC2000 está llegando aquí a Santa Fe, el callejero. Va a ser un fin de semana fantástico, Pablo, ¿no? Sí, sí, esperamos que sea muy lindo, con muchas novedades. Vamos a ver cómo se presta este nuevo circuito y como siempre nosotros recibiendo a todos nuestros clientes en el predio nuestro con la posibilidad de ver la carrera a 50 metros del salón que no lo tiene casi nadie en el país y nosotros aprovechándolo hoy con realmente muchas expectativas porque esperamos que sea una buena carrera y como siempre digo, más allá del resultado, lo importante es que nuestra ciudad se vea a nivel país y nada mejor que este tipo de eventos. Y me prometió Agustín que va a ser ganador de nuevo y que va a ser una demostración especial. Cuando te bajen la bandera cuadro allí en la final, vas a hacer un saludo especial para todos los amigos, los fanáticos de Chevrolet que te vamos a estar esperando ansioso. Ojalá, ojalá, hay que competir. Buenas noches, agradecerle a Pablo por la invitación como siempre en su hermosa concesionaria, una hermosa conferencia de prensa. Y bueno, por supuesto, invitarlos a todos que vengan a disfrutar del espectáculo del Super TC2000. Pero este callejero, vos ya te sentís ganador como siempre, ¿no? No es tan fácil. Es fácil, parece de afuera. Hay que ir, competir, dar lo mejor. Hemos tenido la suerte de ganar el año pasado. A mí también me tocó ganar el 2015, las últimas tres carreras. Pero cada fin de semana es un nuevo examen para todos. Trataremos de dar lo mejor, de ir lo más adelante posible y hacer un buen fin de semana, sobre todo en función del campeonato que es la prioridad. Todos estamos expectantes con la modificación de este trazado. Por eso, ahora Coinauto te va a ver pasar realmente con todos los fanáticos del Chevrolet viviéndolo al máximo esta supercategoría. Por supuesto, también esto brinda mayor posibilidad de sobrepaso. Eso parece, en principio, obviamente pasar en un callejero es muy difícil. Es muy complicado lograr una superación. Pero aparentemente, por cómo es el diseño de la nueva horquilla, debería dar una posibilidad a un poco más de fricción y un poco de sobrepaso que antes no había en ese sector. Pablo, y también se está exhibiendo aquí toda la línea de Chevrolet y el fanante Joy que vamos a obsequiar en la gran noche del movimiento. Ya está todo listo, ¿no es cierto? Sí, sí, ya está todo listo. Bueno, hoy nuestro autito de batalla, nuestro caballito de batalla, el Joy, que reemplazó al viejo Classic, un auto mucho más moderno y que hoy es nuestro número uno en ventas, junto con Onyx y Prisma. Así que vos lo tengas ahí y lo puedas sortear, es un orgullo también para nosotros. Sabés que estamos muy identificados con la marca Chevrolet, con la empresa Coinauto. Nuestro agradecimiento es que una vez más nos estás brindando el apoyo necesario para que tengamos el broche de oro en cada edición de la gran noche del Muy Bien. Vos, Agustín, con los amigos de Spidagro, también que compartís todo esto que significa la presencia, las sponsorías. Coinauto va a recibir también nuestro Muy Bien y muchísimas empresas que nos van a acompañar como siempre. Y este broche de oro es como un reconocimiento a todas las empresas, por eso queremos obsequiar un auto que tiene amplia vigencia, que tiene gran identidad en la industria automotriz argentina. Sí, sí, para nosotros, como te dije, un orgullo que sea un auto de nuestra marca. El hecho de ser líderes en ventas en nuestra zona también hace que sea muy lindo para nosotros, que vos lo puedas tener ahí. Muchísima suerte, Agustín. Como hincha del Chevrolet, te vamos a estar expectante esperando en la bandera cuadra. Vamos a dar lo mejor como siempre para intentar darle una nueva alegría a todos los fanáticos del Chevrolet. Un abrazo, gracias por todo el testimonio de ustedes. Nos vemos la semana que viene, este fin de semana, todos aquí al Callejero de Santa Fe, en el ruido grande, aquí con los amigos de Coinauto y las demás marcas que están dándole esto de un verdadero espectáculo para la ciudad de Santa Fe. Hasta la semana que viene. Chau.